Representantes del sector empresarial se reúnen en Guayaquil para compartir experiencias sobre el desarrollo sostenible. La reunión donde participan exponentes nacionales y extranjeros está organizada por el Consejo Empresarial para el Desarrollo Sustentable del Ecuador y la Cámara Ecuatoriana Americana de Comercio. Cada vez escuchamos más el término desarrollo sostenible. ¿Pero a qué se refiere? Se trata de que las empresas, sin perder de vista su objetivo de generar ganancias, se preocupen por garantizar tanto la economía como el ambiente y la sociedad en el tiempo. El presidente del Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible del Ecuador, Jimmy Andrade, lo explica mejor. La intención es que ésta, sin salir de su core business, haciendo lo que sabe hacer, es decir, negocios, genera riqueza, pero al mismo tiempo genera impactos positivos en la sociedad, en las personas de escasos recursos y también en la conservación de los recursos naturales. En el país son varias las empresas que ya se involucran en el tema. Hoy en Guayaquil empresarios nacionales y uno extranjero buscan compartir experiencias. La sociedad va a comenzar a demandar bienes y servicios enmarcados en sostenibilidad. Y aquellas empresas que no logren insertarse en estos procesos se van a quedar fuera de competencia, no van a ser elegidos en la percha. Aunque ya son muchos los que hablan del tema, ¿qué tan difícil es persuadir a un empresario cuyo objetivo son los negocios a invertir tiempo y hasta dinero en sostenibilidad? Que ellos entiendan, los que están escuchando, los asistentes, que la sostenibilidad es un buen negocio. Justamente el recurso agua va a ser un recurso ampliamente valorizado. Al momento el agua no le cuesta al empresario, le cuesta el transporte del agua. Jimmy Andrade explica que el país va en un buen rumbo con las políticas públicas que existen. Su código de la producción en la cual se establecen algunos incentivos. Lo ideal sería que no se quede solamente en ese código, sino que cada vez se vayan creando otros incentivos que justamente facilite, acelere más bien este proceso. Aunque el diálogo con líderes en sostenibilidad se desarrolla solo por hoy, la idea es implementar este encuentro anualmente. Diana Monroy, Teleramo Noticias.